Me encuentro realizando un viaje de tres días por tres de los seis pueblos mágicos de Guanajuato. En videos anteriores recorrimos como un fort, conociendo los mejores molcajetes del mundo, así como la fábrica de Soria, su iglesia y sus instalaciones. Pude disfrutar de una noche de San Miguel de Allende, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Posteriormente llegué a Yuriria, donde conocimos el primer convento de Guanajuato y uno de los más bellos de nuestro país, así como una de las primeras obras hidráulicas del continente americano, la presa o laguna de Yuriria, donde pudimos disfrutar de los kayaks y finalmente llego a Salvatierra, lugar que conoceremos en este video. Para mí Salvatierra siempre va a ser muy especial porque tengo una hermana que vive en Puerto Vallarta, tengo otra que vive en Houston, Texas, y quedamos siempre de vernos una vez al año hacer un viaje en familia. Todo esto empezó por, nuestro primer viaje en familia fue en Guanajuato y el primer punto donde paramos fue Salvatierra, por ahí debo de tener unas fotos. Entonces para mí Salvatierra siempre me va a recordar a mi familia, a nuestro primer viaje juntos, entonces pues lo llevo en el corazón a Salvatierra. México tiene una gran cantidad de haciendas debido a que después de la conquista española se buscaba percibir ingresos y explotar los recursos naturales, poblar a la Nueva España en base a sus costumbres y tradiciones del viejo continente, y con fines de repartir tierras a españoles que llegaban a vivir a América, empezaron a construirse las haciendas en base a la encomienda, así como los conventos y templos por la parte religiosa, las haciendas cubrían el lado económico y social. Hoy en día estas haciendas han perdido hectáreas y fueron cambiando de dueño, pero en sus paredes aún hay historia y algunas de ellas ya son turísticas. Como parte de conocer Salvatierra también tienen que venir a unas haciendas, pero en sí esta que en la que estamos únicamente se puede visitar con guía, voy a dejar los datos para que ustedes la conozcan, pero tiene fama de ser la primera o la más antigua de todo el estado de Guanajuato, vamos a conocerla. A principios del siglo XVII, esto lo hace la hacienda más antigua en todo el estado de Guanajuato, la hacienda agrícola. Muchos se preguntarán, bueno Salvatierra ¿cómo fue que salió adelante? sabemos que Guanajuato capital gracias a sus minas de plata, de oro, igual San Miguel de Allende, mineral de pozos, estados como Zacatecas, San Luis Potosí también, pero bueno, vamos específicamente hablando de Salvatierra, Salvatierra salió adelante gracias a sus haciendas agrícolas. Estas haciendas agrícolas hace algunos meses hicimos una investigación en donde nos dimos cuenta que ya hay algunas que ni siquiera el casco existe, pero estaba hacienda el Coyote, hacienda la Lagartija, etcétera. Hoy en día quedan sólo algunos cascos y esta es la que mejor se conserva y la más antigua, repito, de todo el estado de Guanajuato y la verdad, pues no es porque esté aquí don Ernesto, pero pues para nosotros los salvaterrenses, para los turistas, pues es la más impresionante. Como todas las haciendas eran pequeñas ciudades y estas pequeñas ciudades en ellas podías vivir, entonces tenía su propia capilla, que es la capilla doméstica que ahorita vamos a visitar y que para muchos es el lugar más frío de toda la hacienda, un lugar con tantos años, pues claro que encierra mucha historia, muchos misterios y muchas leyendas. El altar de esta iglesia que estamos viendo no es el original, ya que este es del siglo 19, mientras que el original debió ser de madera y estilo barroco. Pero bueno, como sabemos en la época del neoclasicismo, pues todos estos retablos fueron retirados y comienzan el estilo neoclásico, este en sí es un estilo más neogótico, más de finales de 1800. Entre las cosas que nos contó nuestro guía es que algunos cuidadores afirman haber visto monjes y es que misteriosamente esta versión coincide con que alguna vez perteneció a los carmelitas, incluso su escudo está en el altar. Entonces aquí debió haber enormes filas en las cuales todos los trabajadores esperaban su raya. Aquí había algo muy curioso que quizás ya muchos sepan, pero bueno, se los recuerdo lo que eran las monedas. Estas monedas de un lado traían el nombre de la hacienda, que aquí debió ser hacienda de San José del Carmen, y del otro lado, al reverso de la moneda, venía por lo que les iban a... venía por lo que valía la moneda, ya sea un kilo de arroz, un kilo de caña, un kilo de frijol. Con eso les pagaban a los trabajadores y el trabajador estaba obligado a comprar en la misma tienda de raya de la hacienda. O sea, era un negociazo redondo pues para los hacendados, que la verdad eran los que siempre ganaban. Otra de las leyendas es que aún hay muchas de estas monedas escondidas por ahí y los espíritus las cuidan como un gran tesoro. Si bien todo esto son leyendas, es muy intrigante caminar por los pasillos de la hacienda, se siente una energía misteriosa y el hecho de que luzca algo vieja y abandonada le da todavía una atmósfera de misterio. ¿Te imaginas si estas paredes pudieran hablar todo lo que nos podrían contar? Aquí únicamente por la orilla, por favor. En la parte de arriba nuestro guía nos lleva a conocer el coro de la iglesia, así como el campanario, pero ya no se puede subir debido a que es peligroso por lo antiguo que es. En la parte de arriba también están todos los que llegaron a ser cuartos y comedores. Aún hay muebles antiguos, aunque la parte que más me gustó sin duda alguna fue la cocina. Mantener una hacienda como esta debe ser muy caro y pienso que lo único que la puede salvar es el turismo. Espero que puedas comprender esto y siempre que visites Salvatierra puedas venir a esta hacienda los fines de semana, te vas a sorprender con su historia. Después de conocer el casco, caminamos hacia la construcción que vemos de frente. Este lugar realmente es la esencia de todo. Esta tierra fue considerada como el granero de México y después el granero del Bajío. Su principal función era proveer de alimento a todo el camino real de tierra adentro, el cual hoy en día es uno de los patrimonios de la humanidad por la UNESCO de nuestro país. Es un camino que va desde Ciudad de México y termina hasta Texas, mucho antes de que se perdiera y pasara a ser de Estados Unidos. Y según los registros, esta hacienda llegó a abarcar 13 mil hectáreas, de las cuales solo quedan nueve, no nueve mil, sino nueve. Y este lugar se guardaba toda la cosecha para después ser despachada. Dentro de esta galera colocaban en costales todos los productos como maíz, frijol y sorgo y llegaron a estar acomodados tan altos que algunas personas se subían y hacían algunos dibujos a más de 10 metros de altura. Pero los invito a que también pasen de este lado para conocer los tranvías. Anteriormente había más tranvías, pero algunos fueron donados a la ciudad de Celaya, pero servían para llevar mercancía y personas a la antigua estación de tren de Salvatierra. Y de ahí a distintos puntos del Camino Real de Tierra adentro. Bueno, espero que les haya gustado este recorrido. Ahora sí ya nos vamos hacia el centro del Pueblo Mágico de Salvatierra. Ahora nos encontramos en la antigua Plaza de Toros, que comenzó su construcción en el siglo XIX y posteriormente se terminaría a principios del siglo XX, otra de las tradiciones que traerían los españoles a estas tierras. Hoy el INE ha catalogado partes de esta construcción como monumento histórico y hoy funge también como estacionamiento, centro de eventos de Autocinema. Pero viendo el contexto social, histórico y cultural de Salvatierra, Salvatierra nace puramente de españoles. Aquí no hubo ningún asentamiento de ninguna cultura. En el centro de la ciudad no hubo ningún asentamiento. Ya a las orillas hubo alguna presencia chupícuaro, pero el centro de la ciudad pues sí nace de 40 familias españolas que llegaron y son los que fundan esta localidad como ciudad. También aquí en la plaza hay unos locales con venta de productos tradicionales elaborados artesanalmente y puedes asistir a catas y talleres. Tenemos también aderezos de tamarindo chipotle, una salsa macha, un chimichurri que es un aderezo argentino, además de 11 sabores de mazapán y tenemos también una línea de vinos. Pudimos probar el vino blanco así como el vino tinto y la experiencia de la cata dura aproximadamente cerca de media hora. Y después nos enseñaron a crear de manera rápida el tradicional y rico mazapán. Esto es agradable para hacer con niños ya que te dan la base de cacahuate y por medio de unos moldes circulares los vas rellenando hasta cubrirlos y metes un relleno de lo que quieras. Yo elegí amaranto y así los vas aplanando y una vez que quedan perfectamente compactados el siguiente paso es retirarlo con delicadeza para que no se rompa y pasar al empaquetado o, como yo lo hice, comértelo ahí mismo. Pero nuestro recorrido debe de continuar y llegamos al Templo de Santo Domingo. Este es el barrio conocido popularmente como el barrio de Cantarranas o también como el barrio de Santo Domingo. A mi mano derecha tenemos lo que es el Templo de esta orden. Su fachada es de un estilo barroco, un barroco muy sobrio, muy sencillo, pero no por eso deja de ser agradable a la vista. Es un barroco tablerado y este espacio en particular tiene un camposanto muy interesante, ya que no ha pasado a ser un lugar público, sino que sigue perteneciendo aquí al templo y pues vamos a entrar para que conozcan estas tumbas que son muy bellamente artísticas del siglo XIX. En el siglo XIX finales se dio mucho el afrancesamiento aquí en todo México, entonces muchas de ellas pues en ellas van a encontrar los motivos como las guirnaldas que decoran el estilo neoclásico. Miren, todas las tumbas están hechas pues de manera muy distinta como se hacen ahora. Esta por ejemplo es del niño Joaquín, que nace en febrero del año 1896 y fallece en 1898, ahí vienen las fechas. En un lado viene el reloj labrado en cantera en la hora en que nació y en otra en la hora en que fallece. De hecho el cuatro todavía viene en número romano pero con los cuatro palitos, no como lo conocemos ahora. Ahí se alcanzan a ver algunos huesos de esta tumba, que parece que también fue de unos niños. Bueno, niños entre comillas ya están un poquito más grandes. Don Pedro Herrera era uno de los dueños, más bien fue el dueño de la hacienda de Santo Tomás y pues bueno la hacienda de Santo Tomás fue la segunda más importante después de la hacienda que ustedes conocieron como la hacienda de San José del Carmen. Su tumba está hecha de mármol italiano del municipio de Carrará y de hecho iba a estar en el panteón español de la Ciudad de México, pero pues por algunas razones se quedó aquí en Salvatierra. Ahora nos vamos hacia los templos que se ven de frente. Para los españoles Salvatierra no necesitó ser evangelizada porque justamente nació en base a 40 familias españolas y pasa a ser nombrada como ciudad sin la necesidad de ser primero congregación, después pueblo, villa y finalmente obtener el título de ciudad sino que lo obtuvo directamente. Sin embargo tuvo este convento llamado San Buenaventura. Aquí llegaron los franciscanos con la misión de evangelizar los alrededores donde sí había grupos otomíes y chichimecas y empiezan a construir en 1645 aproximadamente. Tiene dos templos, el de San Antonio y el de San Francisco. Su ex convento por el momento está cerrado por el tema de la pandemia, pero dentro de poco lo podrás visitar nuevamente. Salvatierra se encuentra en el sur de Guanajuato, aproximadamente a dos horas de la capital del estado y a menos de hora y media de Morelia, la capital de Michoacán. Por eso en esta ruta primero viajé a Comunfort, después a Yuriria y por último Salvatierra, así conociendo tres de los seis pueblos mágicos que tiene Guanajuato. Este es el corazón de Salvatierra, la primera ciudad en obtener este título del estado. Además de los portales y la parroquia, aquí puedes ver uno de los jardines o parques más grandes y bonitos de esta región del país. Frente al jardín, como has visto, destaca la construcción más bella de este pueblo mágico, que es la parroquia de Salvatierra, o mejor dicho, el Santuario de Nuestra Señora de la Luz, un hermoso y grande templo edificado a la patrona de la ciudad en estilo barroco, empezando su construcción en 1744. En el jardín principal, frente a la parroquia, se encuentran estas nieves tradicionales que ya llevan muchos años aquí, y es típico que después de conocer el santuario, vengas por una nieve y te sientes a disfrutarla. Una de las formas más comunes de prepararlas en nuestro país es por medio de un recipiente de madera conocido como barrica, y uno más pequeño de acero, y una pala para poder batir. También se le coloca hielo, el cual llega a enfriar hasta menos 12 grados, así como sal que ayuda a mantener el frío. Todo es en líquido, los productores le ponen un preparado del sabor deseado, y después con toda la experiencia que han adquirido con los años, empiezan a girar el recipiente de acero, mientras sostienen la pala, hasta que después de unos 15 o 20 minutos se va solidificando. Y si crees que hacer una nieve puede ser cansado, pues ellos llegan a preparar hasta 40 al día. Entre los sabores más típicos es de pasta, vainilla, nuez, nata, chocolate y muchas frutas, pero al final yo me decidí por el de Cajeta, ya que muy cerca de aquí está otra ciudad llamada Celaya, tierra productora de Cajeta. El centro de Salvatierra está llena de edificios antiguos y recorrerlos a veces da mucha sed. Frente a la parroquia, del otro lado del parque, hay una cantina, se llama La Nacional, aquí pueden echar la fiesta, un traguito y conocerla, es muy típica del centro de Salvatierra. Los principios de la cantina siempre se la ha conocido popularmente como la Chiringa, no, como la Chiringa, la Chiringa era el apodo del señor que inaugura esta cantina, les repito, por allá en los años 1930. La cantina está conectada a un restaurante y hotel boutique llamado La Bella Época, ubicado en lo que era una de las antiguas casas más hermosas de Salvatierra. Ahora dejamos por un momento el centro de este pueblo mágico para conocer el Puente de Batanes, el cual atraviesa el río Lerma, pero lo interesante es saber que aquí se libró una batalla en 1813, es decir, ya más de 200 años entre Agustín Diturbide y Ramón López Rayón. Ahora estamos recorriendo El Sabinal, es un parque ecológico, ustedes pueden venir aquí a hacer ejercicio, caminar, hay senderismo, van a ver el río Lerma y también ya están colocando una tirolesa. Me parece que la entrada cuesta cuatro pesos, ahorita pues no vi a nadie, pero a lo mejor los fines de semana sí llegan a cobrar cuatro pesos, una cuota de mantenimiento muy pequeña. También he visto que hay bancas con asadores, entonces pues la gente aquí viene a pasear con la familia y es un lugar donde se disfruta la naturaleza aquí en Salvatierra. Con esto hemos terminado nuestro recorrido por Salvatierra, de hecho quiero decirte que mi desayuno fue en esta plaza, ubicada en el centro, en el portal del Carmen, aquí está el restaurante La Veranda, es ideal también para un cafecito por la mañana, y la comida la realicé justo del otro lado de la calle, en la Fuente de los Perros, que es un obelisco para conmemorar los primeros 100 años de Salvatierra. Aquí se encuentran otros portales, y en la parte de arriba está el nuevo restaurante Santero. Dos terrenos anotados cada uno y hay chicanos, chicanos, ¡Viva México! Este es un buen lugar para disfrutar de distintos tragos por la tarde-noche y comer diferente entre toques gourmet y artesanales o cocina de autor. Entre las cosas que pude probar fue el queso panela a la parrilla, pulpo con pico de gallo, tacos mineros servidos sobre un tronco, o si eres carnívoro puede ser la picaña, y también hay una gran variedad de postres, así que hay para todos los gustos. Bueno andarigos, desde la terraza de Santero pues ya nos despedimos de este video, espero que les haya gustado, que como cada domingo me sigan acompañando a conocer un lugar diferente de México, y espero que vean el video que hice en Comfort, en Yuriria, y pues este, muchas gracias por seguirme, un fuerte abrazo y que tus viajes se hagan realidad. ¡Suscríbete!